El mundo podría quedarse sin internet debido a la tormenta solar que se registra desde el pasado 19 de julio. De acuerdo con expertos de la NASA, esta tormenta solar podría ocasionar graves fallos en las conexiones de internet y en un caso serio, dejar a todo el mundo sin conexión durante varios días u horas. Los expertos señalan que ya desde el pasado 15 de julio se registran cortes de radio producidos por una gran llamarada desde el sol. Se supone que este tipo de tormentas disparan radiación en ciertas direcciones y afectan las señales de GPS y apagones en varias partes del mundo. Los investigadores señalan que una fuerte eyección de masa coronal, también conocida como CME, se mueve lentamente en camino hacia la Tierra. Otra de las consecuencias de las tormentas solares son las auroras boreales, fenómenos que suelen ocurrir en polos terrestres y que ahora podrían verse en partes más cercanas al ecuador. Sin embargo, estas auroras boreales también pueden provocar afectaciones a los sistemas de telecomunicaciones como los satélites que orbitan al planeta. ¡Gracias!